¿Crees que puedes bajar, güey? ¡Ay, güey! ¡Wey! Es que esto no puede ser real, güey. Tento poner una fucking pared reforzada y no puedo. No, 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 no. O sea, la pared reforzada es lo peor que han puesto en este fucking juego, güey. Esto no es fucking real, güey. Gracias.